1L, creo que 1L, ahora eres tú, no sé, güey. Yo estoy viendo rieles, nomás por si se cruza uno, güey. ¡Vámonos! 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 Dale, dale. Voy a pushar a Rie, voy a pushar a Rie. En dobles, 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 uno. De uno, de uno, de uno. Se fue a Rie, el vato. Está bien, está bien. Se fue a Rie, se fue a Rie, se fue a Rie. Tenemos dos Rie, tenemos dos Rie. Está esperando el Rie. No, uno en caja. Van a pushar a Rie o Granja. Rie les van a... Los tengo rojo, los tengo rojo, los tengo rojo. Están uno en mira haciendo su cuantos. Barrieles, 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 barrieles. Está solo el de rojo, mató a todos ahí. Una punk izquierda, güey, desierto, güey. Pasó izquierda uno, güey. Pasó, 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 demoledó. Buena, buena. ¡Taquen las picks, taquen las picks! Enfóquense en las picks, nice. ¡Taquen las picks! Ah, la pushamos, la pushamos. No, güey. Ahí no en mira, ahí no en mira. Mid one shot, mid one shot del Bataco, el Bataco atiro. Del lado derecho, dos, dos, dos. Son dos medio. Échenle paro, échenle paro, espacenlo. Espada al flank, eh. Ahí está, ya, van a pushar, van a pushar, van a pushar, van a pushar. Se aventó, se aventó rojo, lo aventó uno, lo aventó uno. La falló, la falló, la falló. Aguas atrás. Concéntrese, sacar picks, concentrese, sacar picks. De hecho, de hecho. Espada al flank. No es nuestro spawn, no es nuestro spawn. Muerto nuestro spawn. Otro medio. Están agarrando medio. La aventó de uno. Ahí en el L. La chocó, la chocó. Buena, buena, güey, buena, güey. ¿Cuántos muertos hay? Igual, esperen el push, Dave. No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale, dale. Ganás. Avientala a la base, avientala a la base. Bueno, bueno, bueno. Ya tiene un kill. Otro, otro. Ah, en domo, en domo, en domo, en domo. No, 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 no. Boron blanco, boron blanco, boron blanco. Me agarró, me agarró, me agarró. Estás por mí, chuno. Muerto. Va ahí por dobles. Va ahí por dobles. Estás tocado. Muerto. Buena, buena, otro más. Elis, el trailer. Buena, buena, buena. Atrás de L. Camioneta blanca. Y L. Atrás de L. Muerto. Ahí me abajo, güey. Otro más atrás de L. Es el beast. Ahí está el lado de L, está solo. Buena, pick. Buena. Me tiró a hitway. Está one shot del lado derecha de camioneta blanca. Buena, buena, buena. Dale, voy a avanzar a camioneta. No, cabrón. No, cabrón. No, no lo pude meter. ¿Por dónde va ella? No, nuestra es en base. Está free, está free, está free. Está free. Estoy en el race, estoy en el race. Sí, me bajó una rampa, güey. El beast. El beast está weak. Entomo. No pusharon, no pusharon. Un otro blanco, otro blanco. Con una dobles, una dobles, muy bien. Tranqui, tranqui. No pushen tanto. No. Son todos, 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 medio. Buena, pick. Otro más. Van a reel. One shot, one shot, one shot. One shot dobles. Cuarto. Barreel, 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 barreel. Barreel, 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 barreel. Buena, última bola, última bola, última bola. Nada. Buena, buena, sacuena. Buena, hacemos kit, hacemos kit. Uno más izquierda. Por maderas, por maderas. Tranqui, tranqui, dramus. No, no, ocupes el over, tranqui, tranqui. Está bien, está bien. Bien, güey, hice pushup. Al principio no me ha llegado con el ARP. Es pues, güey. Bien, 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 bien. Así hay que jugar, tranquilos. Aquí fuimos arriba. Neta, el beast sí que tiene una muy buena con el, güey. El vato me sigue bajando de una acá. Pero estamos jugando bien. Chepin de una, la verga, se muero. Ay, güey, de cero, la verga. Va a correr. Venga. Tranqui, 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 tranqui. Las voy a dar flanque por dobles. Voy a empezar a tirar trophies, güey. Una total, una total. Ya tengo dos, ya tengo dos. Muerto el beast. Buena. Uno va a... 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 Top rojo. Almacén, dos va a almacén, uno a flanque. No, dobles. Dobles. Dale, nazco. Se regresó, se regresó. Checa atrás, aerosas. Se regresó. Son dos, son dos. Me van a llegar dos. Cuarto medio, uno. Me va a matar, güey. Eh, push-up medio, push-up medio. Bueno, está haciendo... Atrás, atrás, atrás. Me pushó en el almacén. Está en pica blanco, pica blanco. Natalia, ¿puedes dejar de usar internet poquito? Buena. Dejar de usar internet poquito. Otro más, otro más. Uno, bueno, bueno, bueno. ¿Cuándo? One shot, one shot, one shot. Es el gonzo, es el gonzo. Nice, nice. Buena, buena, bueno. Cállate. Ahí, beast. No, está todo lagueado en la grasa. Maté, 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 maté. Buena, buena, rey. L, L, buena. Dos down, dos down. Queda uno, queda uno aquí. Está tiro, está tiro en los tambos. Checa en la esquina, checa en la esquina. Lo tengo a tirísimo en tambos, el vato. Les voy a dar flanque a ese vay. El vivo, L, nos queda a flanque. A L, con overreap, creo. Me cae. A domo, a domo, a domo. Lo matan, lo matan, lo matan. Uy, no se moría. ¿Dónde L está disparando? L, L, L. L. Vámonos por vías, vámonos por vías. Ya me encargo del bis. Muerto L, muerto L. Les van a cuartito chico y arriba de rojo. Me agarró un cuartito chico, cuartito chico. Vayan en frente, no vayan a cuartito. Vayan en frente. Vayan derecha, vayan derecha. Vayan derecha, vayan derecha. Buena, dos down. Ahí está, mis reeles, 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 la bola. El último es medio, el último es medio. Dale, ya me puse al camo. La tiras a uno, la tiras a uno, corre. No, me cayeron dos, güey. Bola está atrás, bola está atrás. Buena, dos down. Vayan. Vayan al R. Vamos, vamos, vamos. Al R. Demoledor al R. Al R. Al R. Al R. Al R. Al R. Checa doble, checa doble. En el R. Me cucharon todos dobles, me cucharon todos dobles. No hay nada, güey. No, granero, 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 granero. Cuartito, eh, no, madera, 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 uno. Cuartito, aguanta, aguanta, aguanta. Uno por vuelo. ¿Esa era madera? ¿Otro madera? No, otra atrás de madera. La van a agarrar, ya la van a agarrar. Mi madre, mi madre. Uno está siendo hellish. Oh, me he convertido. L, 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 L. Ya aguanto, güey, te llegó. Va L. L, güey. Muerto, L. Otro vías, vías uno, vías uno y la bola, la bola. One shot, one shot, one shot. Camión, güey. Y me stunieron, me stunieron, va por reales. Reales, reales, reales. La bola va, reales, derecha, derecha. Buena. Nice. Ay, matalo. ¿Qué puse? ¿Qué puse? ¿Qué puse? Muerto, uno medio. Tienes más dos medio. Muerto. Muerto. Aquí, este está el tercero. Wicked. Cuánto, acá tengo. Tocado, tocado, Batako. Uno, dos, uno. Dos, dos, una, una. No, no, tenemos solo rey, tenemos solo rey, tenemos solo rey. Estoy checando desde rojo, estoy checando desde rojo. Double, checando, double, checando. L. Tengo uno, tengo uno bajo de rojo. L. Quick. Tengo dos en rojo, tengo dos en rojo. Kuku paró. El beast lo tengo maderas. Maderas, uno. Muerto. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, cuartito, chicos. Cuatro, 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 cuatro. Dejamos el timing. Que nazcan. Ya. Muerto, uno medio. Dale, voy, llamo. Tengo otro medio. Cuartito, cuartito, cuartito. Muerto. No, güey, me bajo. No lo alcanzo a sacar, va por reales. Van a ir derecha. Trata de ponerte headlitch. Vamos. One shot bola. Va atrás. Va domo, va domo, va domo. Buena. Venga, venga, pushar pies, pushar bien. Sale, pushar, pushar, pushar. Uno rojo ya. No, está enfrente. Víntala, 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 víntala. La mata. Nada, mi lemón no mata. ¿Cómo pasaste? ¿Cómo pasaste? Let's go. Otro, 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 otro. Muerto. Se la tiró, se la tiró, güey. Uy, güey. Ni pedo, ni pedo. ¿Por dónde pushan? Ahí, güey. Van por vías. Muerto uno. No vías. Me tiraron stun. Estoy flash. Estoy one shot. Vale. Me agarró, me agarró. Nice, nice, nice. Son un puto asco, güey. Nada, güey. Voy a salir también. Let's go, güey. A la madre, tenías la Quad-Feed ahí, güey. Nada, güey. Aquí ya no me llegan. Let's go. Buena. Ya toca. Toca su host. Que el Bataco trae host y está haciendo stream en el morro. No, 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 no. Dejó a jugar tranquilos, tranquilos. Los estamos sacando. Gracias.